La que hace de los chubres rollojo. Controlo aquí sonados, me divinencia. ¡Esto no, informa de daños! ¡No le haces ver las gobiernos únicas! ¡Sales páginas inutilizadas! ¡Compartimiento de misiles ha negado! Estamos perdidos, capitán. Formación de emergencia, teniente. Oficiales, un submarino soviético cargado de secretos militares No puede caer en modo alguno en manos enemigas Cuando tomé mi cargo Juré por mi vida Que todos los oficiales rusos A bordo de esta nave Se hundirían con ella si así fuesen esas Teniente Carlo Sí, mi capitán Ya conoce el protocolo Apriete el botón rojo de autodestrucción Barra, mi capitán Hay un pequeño problema Que es que yo no soy ruso Soy bielo ruso Y no quisiera que usted faltara a su juramento Comprendo, Carlo Tiene mi permiso para abandonar la nave Teniente Turniev Capitán Apriete el botón rojo de autodestrucción Pero es que yo tampoco soy ruso Soy ucraniano Tiene mi consentimiento para abandonar la nave Oficial ¿Hay en la nave algún otro tripulante Que no sea ruso, ruso, ruso? Que sea de Lituania, Estonia, Kazajistán Tenéis mi permiso para abandonar la nave Veniente Andropoz Yo sí, mi capitán Ruso 100% Nacido y criado a dos calles de la Plaza Roja Del barrio de Trotskopoña Moscovita Hasta las Trotsky Tripoñe de Maña Y no te crees que no me alegro Te voy a decir por qué Porque yo ruso, ruso Lo que es ruso tampoco soy Soy manchego Y no me lo habéis notado Pero me alegro que seas tú Porque eres tú El que te vas a quedar A apretar el botón rojo Ojo Y no yo Pero ojo Y no lo apretes antes de que yo me salga Espérate a que yo salga Y entonces le das Capitán yo de submarino Pero si era meter yo la cabeza en una palangana Y ya me daban asuraciones Ando, de vuelta Y después de este sketch Vamos a ver otro Pero hoy no Mañana Un poco de anís Con algodón Con algodón Con algodón Nos vemos